El Centro de Excombatientes Islas Malvinas Mi nombre es Jerónimo Guerrero Iraola, soy el coordinador del equipo jurídico del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata. Tengo 28 años y soy platense. Bueno, hablar de derechos humanos y de Malvinas tiene multiplicidad de aristas o de abordajes posibles. Algunos tienen que ver precisamente con el resguardo y la promoción del medio ambiente. Principalmente tiene que ver, basándonos en toda la tradición de Naciones Unidas, con el resguardo del derecho a la paz. Acá estamos hablando en la actualidad, de 1833 hasta la actualidad, estamos hablando de la militarización del Atlántico Sur. Y eso en principio va en contra de la Carta de las Naciones Unidas y de los principales tratados internacionales que lo que buscan es el sostenimiento de la paz. Y la paz ha pasado a ser un derecho humano fundamental justamente porque es la condición sine qua non desde donde se tienen que garantizar el resto de los derechos. Sin la posibilidad de concebir un mundo en paz, es muy difícil pensar en el reconocimiento, la promoción y el resguardo irrestricto de los demás derechos fundamentales de la persona humana. Eso es uno de los abordajes posibles. En lo que tiene que ver con nuestra historia como nación, la temática de derechos humanos y Malvinas guarda también una relación íntima con lo que ha sido el terrorismo de Estado. Y en ese sentido, en el golpe de Estado que rigió nuestro país de 1976 a 1983, vemos como la dictadura cívico-militar instaló un plan sistemático de exterminio. Ese plan sistemático, siempre me gusta analizar los términos. Es un plan porque hubo planificación, es un plan porque estuvo precisamente delineado los roles que cada uno tenía que cumplir y ha sido sistemático porque implicó el desarrollo de un sistema. Y cuando hablamos de sistema hablamos de unos engranajes que se conjugan, unos engranajes que juegan en sí mismos y en el que cada uno de esos engranajes tiene un valor intrínseco, pero un valor también en relación a la totalidad de ese sistema de exterminio. Y en este sentido, los excombatientes de Malvinas han sido, como dijera alguna vez Mario Volpe, la última víctima colectiva de la dictadura cívico-militar. Y ese es un concepto clave, porque al hablar de víctima colectiva, de alguna manera hablamos más allá de las personas. Obviamente cada víctima tiene un nombre, tiene una historia, se inscribe en la historia nacional de una manera determinada. En este caso eran jóvenes, eran jóvenes la clase 62-63, pero más allá de eso, más allá de la individualidad, lo que nos da la pauta de una violación a los derechos humanos es justamente el alcance general y sistematizado. Aquí estamos hablando de una clase entera de cientos de miles de jóvenes que fueron enviados a una guerra ilegal y legítima, y que además quienes gestaron esa guerra les propinaron el mismo trato que en el continente se le propinaba a quienes también han sido víctimas del terrorismo de Estado. Y cuando hablamos de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, estamos haciendo referencia justamente a cómo esas prácticas se hicieron carne. Hablamos de desaparición, pero también hablamos de tortura, hablamos de tratos crueles e inhumanos y degradantes, y hablamos de determinadas prácticas que luego de investigar bastante empiezan a tener cierto viso de sistematicidad y de generalización. La inanición, por ejemplo, el hambre. Siempre han llegado esos relatos de que en Malvinas los excombatientes padecieron el hambre, y pareciera ser que el hambre tiene que ver justamente con las cuestiones de la guerra. Ahora bien, si uno investiga un poco más a fondo, puede darse cuenta de que el hambre en realidad, de alguna manera, puede inscribirse dentro de una política generalizada por parte de la conducción del ejército. Porque ha habido casos en los que no se justifica de ninguna manera que no llegaran las provisiones, no hay justificación posible para entender por qué se les hizo padecer a esos jóvenes conscriptos el hambre, y cómo ello además trajo aparejadas una serie de dolencias y de cuestiones de menoscabo a la integridad física. En ese sentido, la guerra de Malvinas ha tenido una cierta, una íntima vinculación con el terrorismo de Estado, y por eso también queda inscripta en los grandes pilares que se han construido al calor de la reconfiguración democrática. Hablamos de memoria, verdad y justicia. Porque justamente el concepto clave acá son los excombatientes como última víctima colectiva de esa dictadura psíquico-militar. Bueno, en 2007, a instancias de la película Iluminados por el Fuego, empieza a brotar a superficie una serie de relatos que tenían que ver con aquello que la película de alguna manera da cuenta, que tiene que ver con los malos tratos, con tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y en ese momento, como todo proceso de lucha y reconocimiento por los derechos humanos, siempre las organizaciones libres del pueblo tienen un gran poder para traccionar ese reconocimiento. Y en ese momento, Pablo Basel, que se desempeñaba como subsecretario de la provincia de Corrientes, comenzó a sistematizar esos relatos, de alguna manera a calificarlos, y a partir de ahí a darse cuenta de que había un patrón en todos ellos. Hablamos de víctimas a violaciones a los derechos humanos por vía de torturas, de sufrimientos de vejámenes. En realidad, si tuviéramos que englobarlo dentro de la caracterización que se hace legislativa por vía de los tratados internacionales, tenemos que dar cuenta de torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esa denuncia fue presentada, fue girada por una cuestión de competencia y territorialidad. a Río Grande. Recordemos que las Malvinas, en tanto territorio argentino, son competencia del juzgado federal de Río Grande. Y en ese sentido, allí comienza todo un intríngulis judicial que tiene que ver con que una de las personas sindicadas como autor penalmente responsable de estos crímenes presentó una excepción de prescripción. ¿Qué es una excepción de prescripción? Bueno, los delitos comunes operan la prescripción que tiene que ver con la necesidad de generar seguridad jurídica. En este sentido, lo que aducía esta persona, de apellido Taranto, es que por el paso del tiempo estos delitos estaban prescriptos, que la acción penal ya no podía ejercerse y que ya había perimido la posibilidad de perseguir, investigar y perseguir penalmente a estas personas por estos crímenes. Allí comenzó un derrotero judicial. El derrotero judicial implicó justamente la intervención de tribunales de alzada, en primer término la Cámara de Apelación, refrendó la posición que había tenido la jueza Herraes de Andino, del juzgado federal de Río Grande, quien había dicho que no se podía hacer lugar a la excepción presentada por Taranto. La Cámara refrenda ese punto y ordena investigar, pero Taranto allí presenta un recurso de casación que fue tratado en Comodoro Pi y frente a ese recurso de casación se le da lugar a la posición de Taranto, por lo cual se declara prescripta la acción penal y por tanto se clausuraba la posibilidad de seguir investigando. Frente a ello, y promovido por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata, se presentó un nuevo recurso de casación pidiendo que se revea la situación que había convalidado ese mismo órgano judicial. Ese recurso fue rechazado in límine, no se le dio tratamiento, con lo cual también fue presentado posteriormente un recurso extraordinario federal. Esto es para que la causa llegara finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese recurso fue declarado inadmisible y por tanto el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata elaboró un recurso de queja que llegó directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien admitió el tratamiento de la causa y actualmente se encuentra allí con la particularidad de que al día de la fecha tiene un dictamen del procurador en ese entonces subrogante, Luis González Huarcalde, quien entendió que había que investigar porque estábamos en presencia de graves crímenes y violaciones a los derechos humanos. Dejó abierta la puerta, a mi juicio, de la lectura de su dictamen con un gran poder de síntesis y de aseveración deja abierta la puerta para comprender que las conductas imputadas e investigadas son crímenes de lesa humanidad y obviamente va por la positiva de la posición aducida y alegada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata y ordena continuar con la investigación y llevar la causa a juicio. Que han tenido, que tienen y que tendrán muchísima injerencia en la discusión por la causa de torturas en dando crímenes de lesa humanidad cometidas por oficiales y suboficiales en las Islas Malvinas. Es la idea de la justicia militar y de las represalias que se podían tomar basados en el Código de Justicia Militar y en la construcción de los calabozos de campaña para con los conscriptos que o para con el personal del ejército los conscriptos que cometían alguna falta. Aquí hemos desarrollado una idea que buscamos sustentar y que tiene que ver con que hay que concebir que los soldados independientemente de cualquier estatus son ante todo personas y que es muy importante comprender que el respeto y el resguardo y el reconocimiento de los derechos humanos debe darse en todas las esferas del Estado y no hay causal que justifique en modo absoluto el menoscabo de la integridad y la dignidad de la persona. Y en ese sentido esto ha sido remarcado por el procurador subrogante Gortales Huercalde quien toma también un proyecto de ley de un diputado tucumano familiar del procurador en aquel momento también Huercalde quien habla de la prohibición de propinar malos tratos a los miembros de la fuerza y justamente lo que busca construir es esto es que más allá de que en añadidura que estas personas están sufriendo una situación traumática no se les puede además propinar tratos que terminen exacerbando esta cuestión traumática y que terminen obviamente resultando en un menoscabo de su integridad y dignidad humana. Un dato que es muy importante tener en cuenta es que el procurador subrogante González Huercalde habla de cómo el traslado de jóvenes de distintos puntos de la Argentina a las Malvinas desprovistos de ropa adecuada desprovistos del entrenamiento adecuado ya de por sí implica una generalización y sistematicidad en el trato a un colectivo y esta es quizás uno de los elementos fácticos que resalta el procurador subrogante González Huercalde que puede permitir abrir la ventana para entender la sistematicidad y la generalización en el ataque a este colectivo y hablar así de crímenes de lesa humanidad. Cuando hablamos de la causa estamos hablando alrededor de un centenar de denuncias más allá de que en este tipo de causas reviste especial importancia la publicidad y por qué la publicidad porque hay muchas personas que todavía no han hablado en esto muchas de las cuestiones que hacen a la violación sistemática de los derechos humanos parecieran que le pasaron solamente a una persona muchas veces son traumáticas y entonces la posibilidad de abordaje de repensarlas de resignificarlas y de ponerlas en escena es muy compleja porque uno tendería a pensar o las víctimas tenderían a pensar en este caso que han sido las únicas que padecieron esos sufrimientos infligidos por en este caso agentes del Estado por representantes en este caso de las Fuerzas Armadas en ese sentido más allá del gran número de denuncias que hoy sustentan la causa debemos comprender que entonces es muy importante difundir esta cuestión y volver al principio de la de la exposición cuando hablábamos del plan sistemático de exterminio esto ha sido una política de Estado y entonces más allá de de cualquier consideración en concreto hay que entender que se trató de una política planificada sistematizada aplicada por las Fuerzas Armadas avalada por los altos mandos del Estado argentino quienes en ese momento se desempeñaban en el poder y que ha sido toda una cadena de mandos que o convalidó o ordenó o fue sustantiva en la cadena de en la cadena de de consumación de los delitos para la comisión de estas graves violaciones a los derechos humanos resulta trascendente en esta causa es justamente ver la identidad de tratamientos dispensados a colectivos porque la generalización y la sistematicidad son elementos centrales para la constitución de los delitos en tanto crímenes de lesa humanidad no es una cuestión solamente enunciativa o de nomenclatura no es una cuestión de calificación o fueron o no muchas veces estas cuestiones relativas a la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos pareciera que tienen solamente una cuestión del orden de lo simbólico no, acá estamos hablando de además de una cuestión reparatoria que es indispensable porque el derecho a la verdad y la memoria son elementos fundamentales en la lucha y el reconocimiento de los derechos humanos estamos hablando también de cuestiones que tienen que ver con la tipicidad esto es el tipo penal aplicable y en este caso las obligaciones contraídas por el Estado Nacional con la firma de instrumentos internacionales frente a la comunidad internacional en relación al deber de investigar este tipo de delitos y de constatar que se cometieron juzgarlos y aplicar las condenas adecuadas a los responsables en ese sentido hay una conexidad en los métodos las prácticas concretas que se están llevando a juzgamientos son los estaqueamientos son los enterramientos son las picanas todas prácticas que pueden encontrar un grado de analogía con las que se llevan adelante en el continente estamos hablando de prácticas sistemáticas y generalizadas aplicadas a una población determinada que en este caso son los soldados conscriptos que fueron llevados a esta guerra ilegal la causa por los 123 soldados enterrados como NN en Darwin reviste también una multiplicidad de abordajes posibles que tienen que ver muchos de ellos con el derecho de los familiares al duelo el derecho a la verdad tiene una íntima relación con el derecho a duelo y también tiene una íntima vinculación con el derecho que tenemos como pueblo a conocer nuestra historia es muy interesante cuando hablamos de la causa por los 123 soldados enterrados como NN en Darwin entender que no solo se pide su identificación en relación a la identidad entendida como el nombre el apellido y el número de documento sino que lo que se está pidiendo también es la reposición de ese cuerpo y ausente a la historia es decir que hacía que era de su vida que proyectos tenía porque ello también nos puede servir como un pilar de memoria para construir el futuro entonces es muy importante cuando hablamos de memoria verdad y justicia entender que la reposición de las ausencias a la trama de la historia nacional tiene muchísimo que ver con el reconocimiento de los derechos humanos máxime cuando comprendemos que entre 1976 y 1983 imperó a sangre y fuego una dictadura cívico-militar que instaló al terrorismo de Estado como su metodología y que intentó borrar a miles de personas que militaban que tenían sueños que tenían ideales que pensaban en un proyecto de país y que frente a ello se encontraron con una maquinaria de exterminio que vino orquestada no solo desde el interior de nuestro país sino desde potencias imperiales que bajaron determinada pedagogía de muerte y destrucción y que lo que intentaron fue borrar esas memorias de los pueblos no no es casual que estemos hablando de ausencias no es casual que hablemos de Malvinas y hablemos de ausencias no es casual que falten al menos 123 soldados conscriptos por reconocer y tenemos que pensarlo en relación a ese gran eje articulador de todas las demandas por el reconocimiento de los derechos humanos que tiene que ver con comprender a los excombatientes como la última víctima colectiva de la dictadura esa dictadura terrorista lo que intentó hacer es borrar no solo a estos jóvenes de la trama de la historia sino también borrar las huellas de sus actos intentar tapar o guardar bajo la alfombra toda la mugre que había que había construido durante su gobierno ilegítimo e ilegal la causa por el reconocimiento de la identidad a los 123 soldados enterrados como NN en Darwin actualmente ha tenido una resolución judicial en el juzgado federal número 10 del doctor Julián Arcolini quien ha reconocido a los familiares el derecho esto es muy importante porque habla del reconocimiento judicial del derecho a la identidad y a la verdad y obviamente advierte en dicha resolución las dificultades que dicho reconocimiento comporta por estar las islas ilegalmente usurpadas por el imperio británico y manda articular al poder ejecutivo nacional todas las acciones posibles para llevar adelante el reconocimiento y justamente porque el derecho a la identidad y a la verdad se vea efectivamente ejercitado por sus titulares en ese sentido el poder ejecutivo nacional en conjunto con el ministerio de justicia están tomando cartas en el asunto además de la creación de un banco de datos genéticos que va a ser crucial para cualquier eventual identificación porque en materia de derechos humanos opera un concepto que es el de impunidad biológica y que tiene que ver con el menoscabo que el paso del tiempo genera si los familiares que están esperando a sus seres queridos mueren luego es muy difícil lograr tener las muestras para efectivamente constatar y poder justamente reponer la identidad es por ello que la creación del banco es una medida concreta tendiente al reconocimiento del derecho en cuestión y el poder ejecutivo nacional la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha mandado a articular con la Cruz Roja todas las acciones posibles para llevar adelante desde una perspectiva de derecho internacional humanitario el reconocimiento de los 123 soldados enterrados como NNN Darwin hay que entender la complejidad que reporta este tipo de gestiones pero bueno el estado argentino en la última década ha llevado adelante una multiplicidad de acciones para entender a las Malvinas a la cuestión Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos y ha capeado estos temporales e intenta siempre buscar la forma de arribar al reconocimiento de los derechos fundamentales en el año 2013 el centro excombatiente de Islas Malvinas La Plata presentó una denuncia en el juzgado federal de Río Grande recordemos que por una cuestión territorial el juzgado federal de Río Grande ejerce la competencia sobre el territorio argentino de las Islas Malvinas y lo que se solicita es la investigación de crímenes de guerra cometido por el soldado del ejército inglés en perjuicio de soldados argentinos hablamos del soldado Connery del soldado McLaughlin y Pettinger principalmente aunque no descartamos la posibilidad de que haya habido otros autores de este tipo de crímenes y cuando hablamos de crímenes de guerra en este caso en concreto hemos detectado una inobservancia a los tratados de Ginebra del año 1949 que rigen el derecho de la guerra y hablamos particularmente del trato a prisioneros de guerra a nivel internacional existe una legislación que rige el derecho en la guerra y que lo que intenta es morigerar los efectos nocivos e intentar velar por los derechos de aquellas personas en este caso que han sido tomadas como prisioneros y lo que se ha constatado justamente de material bibliográfico escrito en muchos casos por miembros del ejército inglés es que se han violado los derechos fundamentales de soldados argentinos que en su momento habían sido tomados como prisioneros en un caso se investiga precisamente un fusilamiento con un arma de mayor calibre al reglamentario de una persona ultimada a pocos centímetros y esto también tiene una íntima vinculación con la causa por el reconocimiento de los 123 cuerpos enterrados como ONN en el cementerio de Darwin porque de allí podría surgir el cuerpo del delito lo que se conoce en derecho como el corpus criminis y que reviste una trascendencia vital para poder determinar las causales de muerte aquí estamos investigando surgido de bibliografía escrita por miembros del ejército inglés una casi una una situación de fusilamiento de un soldado argentino que había sido tomado como prisionero y que merecía recibir el trato estipulado por los convenios de Ginebra en materia de derecho internacional humanitario cuando hablamos de derecho a la guerra hablamos de derecho internacional humanitario debemos tener en cuenta que existe reglamentación en relación a la utilización de las armas y que hay armas obviamente que no están permitidas y que independientemente de que se puedan utilizar esto trae aparejada la responsabilidad de quien llevaba el arma de quien utiliza el arma pero también principalmente del estado que es el procurador de la guerra en este caso es interesante la bibliografía escrita por Juan Bautista Alberdi el crimen de la guerra cuando habla precisamente ya en el siglo XIX de cómo la guerra constituía en sí misma un crimen y que frente a las grandes tropelías que se cometen en situación de guerra es importante no sólo no sólo juzgar la conducta de quien ejecuta ese acto contrario a este derecho de gentes sino también al estado que es el procurador de la guerra y que muchas veces está operando a miles de kilómetros de distancia del escenario donde se desarrolla el hecho bélico y aquí es muy importante esto porque cuando pedimos desde el centro de excombatientes Islas Malvinas La Plata la investigación y eventual juzgamiento de estos presuntos autores de crímenes de guerra estamos pidiendo también la responsabilidad del estado británico que fue quien llevó adelante el mando de las acciones bélicas desplegadas en el territorio argentino de las Islas Malvinas la causa por la investigación de la presunta comisión de crímenes de guerra por parte de soldados ingleses se encuentra en etapa de investigación se lleva adelante en el juzgado federal de Río Grande y se han tomado declaraciones testimoniales a soldados argentinos a excombatientes argentinos que principalmente participaron de la batalla de Monte London y que tuvieron la posibilidad de apreciar con sus con sus sentidos estas cuestiones que se están llevando a investigar y en ese sentido se ha avanzado bastante porque durante la década de los 90 el Reino Unido llevó adelante una investigación desplegada por Scotland Yard que obviamente implicó una vía muerta es decir esa investigación suponemos quedó archivada y no se encontraron a los responsables y también habla de una política de Estado que rigió en los 90 de olvido de tapar determinadas cuestiones que hoy afortunadamente son una política de Estado y entonces queremos recobrar esas líneas de investigación volver a reflotarlas y una vez en superficie llevarlas a las últimas consecuencias para no solo juzgar a los autores responsables de estos crímenes de guerra sino también al declarar la responsabilidad del Estado británico para no solo Gracias por ver el video.